Hola, soy Alejandro Cañizares y os recomiendo Madrid para hacer turismo y sobre todo para jugar al golf y le tengo un especial cariño yo porque, aparte de haber nacido ahí, mi padre aprendió a jugar al golf en el Club de Campo Villa de Madrid y para mí es uno de los mejores, el campo antiguo, uno de los mejores campos de Madrid y ahí es donde se crió el golf de mi familia y os recomendaría que fuerais ahí a pasar un buen día no solo de golf, de muchos otros deportes que se pueden hacer, hípica y de todo, patinaje, de todo. Es un sitio muy bonito para pasar el día con la familia y muy recomendable de mi parte. ¡Gracias!